Y de capricho para ti, Pechocha Tú piensas que yo me muero sin ti Desde que te huiste la paso llorando Sin ti que crees que no, no podré seguir Que estoy deprimido desde tu partida Y yo la paso bailando, cantando, logrando tanto sin ti Y tú estás imaginando qué pasó, mi noche se me la murió por ti Y yo la paso bailando, amando, mi libertad ya sin ti Y cuando recuerdo tu nombre, tus besos, tus labios, me río de ti Te aviso que yo soy mejor así Y cuando te fuiste, perdiste lo único bueno de ti Y que nadie te dio lo que yo te di Ahora tu vida se encuentra vacía sin mí Y yo la paso bailando, cantando, logrando tanto sin ti Y tú estás imaginando qué pasó, mi noche se me la murió por ti Y yo la paso bailando, amando, mi libertad ya sin ti Y cuando recuerdo tu nombre, tus besos, tus labios, me río de ti Y el sabor de la cumbia Y yo la paso bailando, cantando, logrando tanto sin ti Y yo estás imaginando, cantando tanto sin ti Y tú estás imaginando qué pasó, mi noche se me la murió por ti Y yo la paso bailando, amando, mi libertad ya sin ti Y cuando recuerdo tu nombre, tus besos, tus labios, me río de ti Y yo la paso bailando, amando, no te cuento tu nombre, tus labios, me río de ti Y yo la paso bailando, amando, mi mestre, me río de ti